Hay un desvío en la barrera por parte de Laporte con el hombro y esto imposibilita que Iraizos a pesar del último esfuerzo con ese manotazo sin mucha fuerza no puede evitar el 1% Vendría esta jugada gran salvada de Bravo Maduritz que alcanza a hacer contacto luego profundidad, que buena forma de habilidad de parte de Neymar a segundo post y que atajada del guardameta porque Iraizos que salva de lo que representaba el segundo del partido Parecía que se mantenía la maldición de Luis Suárez pero rompe el hechizo el charrúa y así marcaba al 26, su tercer gol de la temporada al rincón el Barça ganaba 2 a 0 Y luego Xavi Hernández que elude al portero busca primer post y Neymar que alcanza a hacer contacto la salva primero Laporte, luego Iraizos en el disparo de Luis Suárez y se iba el 3 por 0 para Barcelona por eso decíamos, contemos cuántos goles más pudieron caer tanto de uno como de otro lado esta de parte de Aduritz que da en el poste se salvaba Barcelona Hace una falta de comunicación de Piqué que anticipa a Bravo, el chileno que ya iba en la búsqueda de ese servicio nos vamos a la segunda parte al minuto 14, tiro de Aduritz tapa Bravo y el rechace le queda rico solamente para empujar y ahí renacía la ilusión en el ambiente de San Mamé se pensaba en un empate pero... pues prácticamente en un abrir y cerrar de ojos autogol ya oficialmente de Oscar de Marcos el servicio de segundo poste no le pega bien el Leo Messi iba hacia afuera y por eso es que se decreta el autogol y uno más del Barça ahora fue Neymar 4 por 1 ya goleaba el Barça con este tiro al palo opuesto de la cabaña de Gorka Iraizos y sorprendió a Aduritz a Bravo en esta descolgada 4 minutos después este se lo come el guardameta chileno va entre 3 Aduritz saca un fierrazo a primer poste se va al fondo de la portería después vendría la tarjeta roja que complicó completamente al equipo del Bilbao a 75 se marcha expulsado Echeita por esa entrada sobre Suárez y luego Pedro que había ingresado por Luis Suárez recibe de Busquets para dejar estas cifras definitivas de 5 por 2 y todavía tuvo el sexto Neymar en sus piernas el disparo va débil lo ataca bien el guardameta y se iba el sexto gol para el Barcelona que se pone a un solo punto de Real Madrid líder de la...